Vamos a pasar a más información. En Chihuahua llega transporte para el traslado de la jirafa Benito a African Safari. Blanca Elizabeth Carmona, tú nos tienes todos los detalles. Adelante, buena tarde. Muy buena tarde, te saludo con mucho gusto desde la frontera de Juárez, con una temperatura en este momento un poco más agradable, aproximadamente 10 grados centígrados. Y como la damos a conocer, efectivamente esta mañana llegó el transporte para Benito. Un contenedor telescópico fue colocado dentro del espacio que ocupa la jirafa Benito. En este contenedor se ha trasladado al Parque de Conservación Animal African Safari en Puebla. Esta mañana iniciaron las maniobras y desde el miércoles pasado empezaron los entrenamientos de la jirafa por parte del personal de African Safari. Nos indican que la jirafa ha respondido positivamente y hoy ya colocó tres patas dentro del contenedor, lo que es muy significativo para los entrenadores y para todo el personal de African Safari que ya están aquí en Ciudad Juárez. Y nos informan que no hay fecha todavía para el traslado, pero ya es muy visto positivo que el animal haya colocado tres patas dentro del contenedor. Y los entrenamientos van a continuar en las siguientes horas. Si te parece bien, vamos a escuchar a Frank del Parque de Conservación African Safari. Vamos a ir custodiados todo el camino y ellos nos dirán cuál es la mejor ruta en el momento. Depende del horario, depende del día y depende de las condiciones de tráfico de aquí a Puebla. ¿Será por autopista? Va a hacer por pista todo lo posible. Esa caja, como pueden ver, el contenedor es telescópico, ese techo puede subir y bajar. Por si en la ruta encontramos un obstáculo que esté más bajo, podemos bajar el contenedor. Benito agachará un poquito la cabeza, unos segundos y la vuelve a herir una vez que pasemos. Es una forma muy segura, no se lastima, no le entra el viento en los ojos, va protegida en todo momento. Blanca, ¿en qué consiste el entrenamiento que le están dando a la jirafa Benito? Sí, mira, lo animan a que obedezca algunas instrucciones muy sencillas, como caminar. En los primeros días era caminar hacia ciertas direcciones y como premio se le daba una zanahoria o una manzana. Y hoy que ya está aquí el contenedor telescópico, bueno, lo han encaminado a que entre al contenedor. Y como mencionaba ya, puso tres patas dentro del contenedor y hubo un receso. Y en este receso fue que nos dieron esa entrevista, nos explicaban el avance, más tarde van a volver a trabajar con él. Y aquí estarán durante estos días hasta que vean que ya la respuesta es muy positiva, que el animal se siente ya muy seguro en el contenedor. Y entonces, bueno, se hará el traslado. Aquí afuera del parque hay un vehículo con una grúa y con esa grúa van a sacar el contenedor ya con Benito en el interior. Muy bien, Blanca. Bueno, pues estaremos al tanto. ¿Aún se tiene un día pensado que pudiera ser este traslado? Sí, todos nos preguntamos cuándo va a ser el traslado y pues los entrenadores nos dicen que no hay fecha. Todo depende de cómo responda Benito. Ya está aquí todo el equipo, el personal, ya está aquí el vehículo, el contenedor. Está todo listo. Entonces, en cuanto Benito esté listo, que dé indicios de que se siente seguro en el contenedor, se realizará. Se espera que sea entre mañana o el lunes, pero no hay una fecha precisa aún. Bueno, pues estaremos atentos, claro, al entrenamiento que están llevando por parte para que Benito pueda estar en buenas manos y lo podemos llamar de esa manera y que su transporte pueda ser de la mejor manera. Gracias, Blanca Carmona, por la información. Buena tarde. Así es, buena tarde. Y mire. ¡Gracias!